Con tiernos corazoncitos de secuestrador por José Alvear Sanín, el triunfo de Miley le importa también un comino a Petro. Él sabe que el gastro comunismo está perdido electoralmente en toda América Latina y por tanto hay que acelerar la degradación del ejército, el reclutamiento de guardias campesinas y de 100.000 jóvenes de paz, sin olvidar el fortalecimiento de las guerrillas y sus disidencias con el fin de lograr pronto un predominio en el balance de fuerzas. El país lleva 15 meses subiendo las monsergas de las dificultades con las que tropiezan la negociación de paz entre Petro y el ELN, como si el gobierno tuviese fines diferentes a los de la banda terrorista. Ni Petro representa un estado de derecho, ni el ELN es un grupo deseoso de integrarse a un país normal. Quien no comprenda que esa tal negociación no es cosa distinta de un simulacro para engañar al país está en Bavia, con la mayor parte de los comentaristas, para no hablar de los jefes políticos y los congresistas que se acomodan en vez de cumplir con su deber de destruir a Petro por la multitud de sus actuaciones dolosas e ilegales. Ambas pretendidas partes pertenecen al espectro ideológico y político del pueblo de Sao Paulo, cuyos integrantes combinan todas las formas de lucha. Unos participan en política, más o menos dentro de las normas constitucionales, mientras otros lo hacen mediante el terrorismo y las guerrillas, pero jamás los primeros desautorizan a los violentos. Aquí sí que es cierto aquello que los olivos y aceitunos todos son unos, o como dicen otros negociando, yo con yo. En estos días el país se acomodió por el enésimo secuestro del ELN este año, en el señor Luis Manuel Díaz, cuyo hijo al parecer tuvo que pagar 3 millones de dólares para rescatarlo. Ahora bien, con el sinismo habitual, a continuación el ELN se presenta como una organización pobrísima, y por tanto, solicita financiación del gobierno nacional para poder dejar de retener las gentes, que se ven obligadas a contribuir así a la búsqueda de la paz. La respuesta del ministro del interior ante tan horripilante propuesta fue de supina admisión. Mientras llega el momento de convenir los montos y desembolsos sin que por eso el ELN vaya a dejar secuestrar, porque para eso habrá siempre disidencias. Tampoco desde luego dejarán el narcotráfico. Además, ya legalizado de facto por el gobierno nacional. Entretanto, avanzan en las más densas sombras las deliberaciones del comité de participación, formado mayoritariamente por docenas de organizaciones comunistas de fachada, preparando documento vinculante para sustituir la Constitución Nacional, sin necesidad de ratificar, popular ni legislativa. Tan pronto se firma el acuerdo final entre todos los alegres muchachos del Comando Central del ELN. Este acontecimiento no tendrá lugar antes de las elecciones de fiscal y procurador. Pero en todo caso, desde ahora sabemos que el ELN jamás será en sus posiciones maximalistas de inspiración polpotiana. A absoluta razón tiene el profesor Alfonso Monsalve Solózano en uno de sus más recientes y excelentes artículos, Doxa, y de qué van a vivir. Ya estamos informados por el propio Antonio García de que el ELN no entregará armas. Como quien dice, sólo aceptará ser el ejército del estado que surja de la negociación y los que tendrán que deponer las armas serán las fuerzas armadas y el policía de nuestras instituciones. No nos engañemos. Mientras más claro sea el desprestigio de Pedro y la animadversión popular hacia sus propuestas lunáticas y perjudiciales, con mayor razón avanzará dolentemente hacia la revolución, su única y verdadera motivación. Ninguna duda cabe de que los jefes supremos de gobierno y el ELN firmarán su macabro acuerdo, inspirados por sus tiernos corazoncitos de secuestrar.